¿Qué pasó cracks? ¿Cómo están? Yo soy Capi Yo soy el vecino amigos ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos un reto de esos chulísimos, bellos y hermosos El famosísimo Griezmann Challenge Para el Griezmann Challenge haremos tres retos El primero va a ser el gol olímpico de tres dedos El segundo va a ser un crossbar challenge Pero con un poco de freestyle Y el tercero es una recepción al estilo de Griezmann Igual con un crossbar challenge Entonces amigos, como sabrán son tres retos El que gane dos de estos tres retos será el ganador del día de hoy De este video del Griezmann Challenge ¡El de hoy! Y bueno cracks, vamos a darle con este challenge Saludos amigos, va mi primera participación Son cinco tiros Hagámoslo Segunda amigos, segunda ¡No! 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 ¡No manches! ¡Poste! ¡Poste! ¡Poste amigos! ¡Poste! Está cañón esta amigos Pero tenemos que hacerlo Tercero Venga Y... Ese si estuvo fatal Estuvo fatal Venga, venga Demasiado abierto Venga por el último ¡No! 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 Amigos Primera participación de mi primer reto Vamos a ver como nos va ¡No! ¡Ahí está! ¡Uff! Está complicado Está complicado ¡Eh! Tercero ¡Aaah! ¡Se siente raro! ¿Se me quedan, amigos? Vamos por el cuarto. ¡No, hombre! Se iba directo, ¿eh? Dos, amigos. Dos, y con este, me llevo este reto. Segundo reto, amigos. Ahora vamos con el crossbar, pero con un poco de freestyle y sentado. Tenemos cinco oportunidades cada quien. Vamos con la primera para este reto. Un poco de freestyle. Ahí está. ¡Uf! Un poquito menos, un poquito menos. ¡Vamos! ¡Pésimo! Tercera oportunidad, amigos. Ahora sí, ya. Vamos a bajar los pies, ¿no? Vamos a bajar los pies, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uf! ¡Cuarto chance, amigos! Ya no estoy jugando nervioso. Tengo miedo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No, no, no! Último chance, amigos. Ahora sí, ya tenemos que llevárnosla porque... Para mi participación, amigos, veamos qué tal nos va. El vecino hizo cero. Tenemos que hacer mínimo uno para ganar. ¡Suscríbete, motherfucker! Sin comentarios, amigos. Sin comentarios. ¡Segundo tiro! Es que se iba para hoy. ¡Vamos por el cuarto! ¡Último tiro, amigos! ¡Sí! Nos llevamos esta, amigos. Amigos, toca el último challenge, el último reto. Aquí se va a definir quién es el vencedor el día de hoy. Lo que tienes que hacer es recepcionarla de manera como crack, como lo hace Griezmann. Eso va a darnos un punto. Y después tenemos que hacer cinco dominadas y lanzar un tiro al crossbar. Eso equivale a otro punto. En total son dos puntos que tienes en juego por cada participación. Así que esto va a estar que arde. Un punto, amigos, llevo tercera participación. Última participación, amigos. Llevo tres puntos. Vamos a darle. ¿Va a ser bueno? Amigos, el capi hizo tres puntos. Vamos a superarlo para llevarnos este challenge. Primera participación. ¡Uf! Un punto, amigos. ¡No, hombre! Dos puntos, amigos. ¿Va a ser la participación? Uno, dos, tres. ¡No, no! ¡Tres puntos! Con este empato al capi, si hago esta recepcion bien, me llevo un pechale. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahh! ¡Sí, sí, sí! ¡A la verga! ¡Es de Griezmann! ¡No es de CR7! ¡Me sé qué era el CR7! ¡Pedrón, amigos! ¡Cinco puntos, amigos! Ahora ya Kroos va Pero me llevo este reto ¿Legal? Legal El intervalo de la movilación está ahí atrás Todo fue legal Está ahí en la sombra para que no vea el sol Sí, exacto Legal como la marihuana Amigos, si les gustó este reto No olviden darle like Compartirlo con todos sus cuates para que lo hagan Los invitamos a que lo hagan en su casa Porque este reto está muy, 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 muy Locochón Así que si vienen de paso, son nuevos No olviden suscribirse Por supuesto, suscribirse a este canal Para que no se pierdan ningún solo video Obviamente activando esa campanita Para que les diga Ey, ey, acaban de subir un nuevo video Los titanes Tienes que verlo Y amigos, con esto hemos concluido este challenge Este Griezmann Challenge Yo soy el vecino Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye